¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Yo soy Amarante y sigo aquí con la parte 2 del review de brochas Para mí es súper importante hacerles como que todo el cuadro completo Yo aquí no hay objetividad chicas, yo amo Mary Kay, me encantan los productos de Mary Kay Y les voy a hablar lo que yo siento, obviamente con el antecedente de que Mary Kay me tiene conquistada Me parecen los mejores productos y las brochas pasadas me encantaban Ahora yo creo que nada más es como un upgrade, como que pues un extra que nos dan a nosotras Que ya cada vez nos estamos volviendo un poquito mejores en el maquillaje Como todas, practicando todos los días y bueno, con las nuevas herramientas Y toda la tecnología que ofrece ahora la Cosmetic Hammer Que se está poniendo nada más al tanto, está innovando y está subiendo de nivel Entonces voy a comenzar con un maquillaje súper sencillo La verdad es que ya estoy en mi casa, me van llenas para este video Entonces nada más vamos a probar las brochas Voy a comenzar con mi primer, mi base de maquillaje Voy a empezar con mi primer en todo el rostro En especial en esta zona yo lo pongo Donde siento que mi poro está más abierto Voy a empezar con esta que es la brocha que más quiero probar La brocha de maquillaje líquido Esta brocha viene en $200 pesos Que la verdad se me hace un preciazo Ya saben, yo siempre combino el bronze 1 y ya le pongo cualquier otro Hoy voy a poner este bronze 1 y le voy a poner la CC Cream en Medium to Deep Para aplicar Yo se los pongo así directito Y empiezo siempre con toques La verdad es que en cuanto llegaron hasta el eje Y me dicen, ay por fin como yo la uso Así es que espero que pues ya ustedes también vean como usarla Así nada más No bueno Para empezar, lo que tiene esta brocha Que no tiene la brocha que yo mal uso Que es esta O sea, yo siempre uso esta brocha de polvo pasada para el maquillaje Y esta es la nueva brocha de Mary Kay Obviamente ya ven, o sea, por la... Según yo, la usaba por lo plano y por lo durito Pero como son de cerdas naturales Cada vez se va desgastando más Esta, la diferencia que tiene es que como la cerda sintética La verdad es que se desliza mucho mejor Luego luego se siente como el producto también lo distribuye mejor Algo que noto súper diferente de esta brochita Es que no se come nada el producto Que luego luego se siente como te lo está dejando Y cuando se acaba, o sea, sí te pide más Eso me gusta Porque como que con la otra brocha Esta es como un guión, ¿no? Nunca sabes cuándo es el final Y piensas que sigues teniendo producto Y esta no Sientes la diferencia cuando la estás usando de sequito O cuando ya la tienes bien... Bien llenita de producto Pues así es como deja el maquillaje La verdad es que... ¡Ay! Sabía que esta se iba a convertir en mi favorita Se siente delicioso Espectacular, chicas Tiene hasta como... Es que no se percibe como... Waffles, si saben Así como onditas Aquí en las cerdas Huelen increíble Pero... Para probar la brocha Voy a poner mi polvo traslúcido Lo tomamos así Y lo voy a poner Me encanta que la brocha sea el tamaño de mi cara O sea, vean Como una pasadita Además de que esto se siente riquísimo Las cerdas de esta están mucho más suaves Padrísimo Y pues como ven Ni un pelito suelta Voy a ponerme un poquito de corrector Aquí como estamos Para iluminar Porque yo me veo muy... Muy de cara de pambazo Me gusta para iluminar Usar este que es el Deep Ivory El corrector Lo estoy poniendo con la brocha Para color líquido Entonces esta lo que me está encantando Es a la hora también de que estoy haciendo el maquillaje más cargado Lo limpio directamente así Con esta Y queda increíble Entonces ya con este Lo empiezo a difuminar Como ven No es una brocha Que nos vaya a dar El efecto que queremos Así de que ya no se note Entonces Yo lo que hago Con la misma brochita del maquillaje Lo voy compactando Es que vean Esta brocha Es lo máximo Voy a seguir con las cejas Vean ya como quedó con el corrector Con la brochita Esta delineadora Yo lo que hago Es levantarme La ceja Por completo Que yo pues como ven Tengo mucha Pero me está encantando Por el acabado que deja Súper naturalito Yo ya saben que uso mi lápiz En tono brunette Entonces lo que yo hago Es empezar Como a crear la raya de abajo Para que Las cejas Queden on flick Pero me encanta Porque cuando quito El cabellito este Es mucho más fácil Acomodarlo Entonces ya de aquí Empiezo a crear cabellito Para arriba Aquí que tengo Por ejemplo Una cicatriz Y aquí me está encantando El efecto despeinado Lo he estado dejando Estos últimos meses Yo creo noviembre Y diciembre Y como ya saben Ya así la dejo Y ya con la misma brochita La vuelvo a acomodar En esta lo que he visto Es que como acomodas El cabellito Ocupas mucho menos producto La verdad es que Si lo noto eso Y digo que lo noto Porque a mi desde que me llegó En el círculo rosa Yo la usé Y no he parado de usarla Y de quererla Presumir a todas mis clientas Porque sé que Ellas al igual que yo Les encanta Todo lo nuevo Lo innovador Lo moderno No se casan con una cosa Entonces esta es la brochita De cejas Voy a continuar probando La brocha de rubor Es que vean la forma Que tiene Está súper chistosita Es como un triangulito Porque de abajo Está plana Y aquí tiene Un piquito Está bien padre Se me hace que va a acomodar Súper bien Voy a empezar con el rubor En bronce sans Vean Así queda Cuando le pongo Y voy a aplicar Nada más para mi contour Sabía que eso planito Es como para que nosotros Podamos Hacer esto mucho mejor Vean Entra perfecto En las manzanitas Yo voy a usar este El champagne rose Lo que tiene esta brocha Es que es mucho más Compacta Entonces si deja El color Y yo creo que Con unas vueltitas Ya lo difuminamos Y vean Ya llevamos La brocha de maquillaje La brocha de polvo La brocha del corrector Nuestra brocha de rubor Y la de cejas Ahora vamos a comenzar Con las de ojos Voy a empezar Con la de eye crease Que es esta que tiene Como un piquito Miren Que es para Nuestro Órale Es para nuestro Cuenca Esta me encanta Porque no es flojita No es como para difuminar Es para aplicar El color Como para mucha precisión Me encanta Porque yo que tengo Las pasadas Sé que no tienen Nada que ver estas Y puedo tener todas Puedo probar Es esta la de All over the eye Como yo les había dicho Me encanta La de crema Pero creo que va a ser Esta la ideal Para poner en todo Mi ojo Últimamente me está encantando Y yo uso el white lily Si Es que vean Compacta el polvo Tan bonito No te deja nada Polveado Y te queda En todo el ojo Este es como el review Que yo les puedo dar De estas brochas La verdad es que Para mi Se me parecen increíbles El empaque Me parece padrísimo Para que lo podamos Combinar con todo Me encanta Que venga el estuche Esencial con 5 brochas Y las 4 extra Porque como loca De las brochas Y sé que muchos de ustedes Que me están viendo Son como yo Querían más Y les hacía falta Otra más de Mary Kay Y pues aquí están Toda el estuche de brochas La verdad es que está Increíble Ya saben que si tienes consultora Llama a ella Para que las puedas probar Y pues espero Que les sirva de algo Este video Chicas Que les encanten Las brochas Tanto como yo Las recomiendo Al 100 Tienen todos mis likes De verdad que sí Confíen en mí Les mando miles de besos Que tengan una excelente semana ¡Gracias!